Luis Chávez, de MEA, estoy trabajando en la oficina de Londres. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos al mundo del analytics, y como tal, lo que hacemos es, estamos especializados en desplegar soluciones para la mejora de la eficacia de las inversiones de medios y marketing de nuestros clientes. Estas soluciones se basan en dos grandes elementos. El primero son modelos estadísticos, modelos que permiten entender un poco, medir cuál es la eficacia de las diferentes inversiones publicitarias en los diferentes canales que utilizan las marcas sobre sus ventas, y luego una vez que esos modelos están hechos, se cargan sobre plataformas de software que permiten hacer simulación de diferentes escenarios de inversión, de diferentes escenarios de negocio, etc. Los modelos que construimos tienen en cuenta tanto la publicidad offline como la publicidad online, como el marketing, que no es de medios, precios, promociones, distribuciones, etc. Y luego los efectos externos, que tenemos en cuenta también el impacto de la actividad de la competencia y luego el impacto del entorno económico, y luego variables como el clima, como efectos de calendario, que obviamente son muy importantes y tienen mucho impacto en el consumo. Y, como os digo, esto es un poco la base de estas plataformas o de estas soluciones que permiten a nuestros clientes optimizar su inversión en marketing. Esto es, digamos, esto es una de las soluciones. Otra solución es en el mundo de la atribución digital. Es decir, que en el mundo de la publicidad digital, pues la complejidad es enorme. Y ahí se está invirtiendo, no en un canal, es decir, no es como en la televisión, que tú inviertes ERP con un cierto desglose, con unas ciertas variables de, no sé, franjas horarias, días de la semana, canales, programación, etc. Aquí, en publicidad digital, pues, por ejemplo, inviertes en búsqueda, no inviertes en términos de búsqueda específicos, en palabras específicas. Hay empresas que a lo mejor están apostando por, no sé, por 300, 400 términos simultáneamente, para sus diferentes marcas, invierten, pues, no sé, en diferentes creatividades, en diferentes publishers y tal. Y entonces ahí, claro, ahí, digamos, el número de variables sobre las que hay que medir la eficacia publicitaria es mucho mayor y se aplican, se construyen modelos, modelos econométricos también, pero a nivel de usuario individual. Y lo que se hace es estudiar un poco el impacto que tiene cada uno de esos medios o puntos de contacto digital sobre el comportamiento de compra final que tenga el cliente, ¿no? Estas son un poco las soluciones que nosotros ofrecemos al mercado. Nosotros somos muy fuertes en Estados Unidos y estamos empezando a crecer dentro de los mercados europeos. Pero, digamos, tenemos presencia global y estamos en las grandes áreas económicas del mundo. O sea, que sería una integración, por decirlo así, de los datos de Consco, de Cantar, etcétera, ha llevado a... Exactamente. Nosotros nos basamos en nuestros modelos alimentan de datos que vienen de... Pues, los datos de publicidad, pues, vienen de datos de Cantar Media, por ejemplo. Los datos de publicidad digital, pues, suelen venir, sí, de Cantar Media o de Nielsen. Luego, los datos de, no sé, pues, de ventas, pues, suelen venir de la propia empresa. En la industria de gran consumo, pues, suelen venir, por ejemplo, de Nielsen o de IRI. Y luego, pues, utilizan también datos de, pues, para las variables que representan el efecto del entorno, ¿no? Pues, la economía, etcétera. Bueno, pues, eso son información o el clima. Eso es información pública que aparece, en fin, que se puede buscar en Internet y que las principales instituciones económicas y, en fin, hay entidades públicas que ofrecen ese tipo de información. Entonces, nosotros recolectamos esa información pública, luego, información que viene de proveedores tipo Cantar Media, ¿no?, sobre el mercado publicitario o tipo Nielsen o IRI para datos de ventas, de precios, de distribución, etcétera. Y con eso, pues, nosotros armamos los modelos estadísticos.